que nos acompañan en esta jornada, dando continuación a la temática que venimos realizando desde el año pasado. Les agradecemos la participación de todos ustedes, de todos los que se están conectando, de las personas que están de forma presencial en el municipio de Tauramena. Sean bienvenidos todos nuevamente. Ya se encuentra en el chat, se encuentra el link de acceso para que puedan ingresar a realizar la planilla, la inscripción, a la asistencia a esta nueva jornada. Les recordamos que con el 80% de asistencia a las capacitaciones se entrega una certificación que avala todo el contenido programático y las horas vistas desde el inicio de esta jornada. El día de hoy continuamos con la segunda parte del tema de primeros auxilios y uso de extintores. recordarles también que son tres jornadas que vamos a estar realizando. Esta es la segunda. La siguiente, para que nos vayamos agendando, es el día 9 de marzo, en el mismo horario, de 3 a 5 de la tarde, entonces para que podamos estar disponibles, podamos agendar con tiempo para participar en esta jornada y este sería el cierre de este tema. Recordarles también que vienen más temas y que los cuales les vamos a seguir informándose. Entonces, le damos la bienvenida a esta siguiente jornada nuevamente a Kelly León García. Ella es profesional en salud ocupacional, especialista en ingeniería ambiental. Ya nos estuvo acompañando en la primera jornada, nos fue muy bien, la información muy práctica, muy importante y por eso también nos está acompañando nuevamente. Kelly, muchas gracias por acompañarnos y la jornada es tuya. Muchas gracias, ingeniero. Buenas tardes para todos. Buenas tardes para todos. A ver, ¿quién más está por ahí? ¿Sí me están escuchando? Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Hoy vamos a seguir viendo primeros auxilios y hoy vamos a hacerlo un poquito más a fondo. En la sesión pasada, pues fue así como vuelo de pájaro, hoy vamos un poco más a fondo. ¿Me informan, por favor, si ya pueden ver la pantalla? Solamente su cámara. ¿Solo mi cámara? Sí, señora. Ahí. Igual. Nada todavía. Bueno, vamos a mirar otra vez, dejar de compartir, presentar ahora una pantalla. ¿Listo? Sí, señora. ¿Ahora sí? Sí, ahí estamos bien. Correcto. Si quieres, puedes pasar a ver si cambia. Yo creo que la jornada pasada no cambia. Perfecto. Sí, lisa. ¿Sí? Ok, sí, señora. Les está cambiando. Perfecto. Ok. Bueno, buenas tardes. Como les comentaba el ingeniero, ya tuvimos una primera sesión. Vamos con la siguiente sesión. Hoy vamos a ver lo que es la atención primaria. La sesión inicial, pues vimos todo lo que tenía que ver con nuestro entorno. Al momento de que usted llega a prestarle el primer auxilio a la persona. ¿Sí? Y un vuelo de pájaro así, de cuáles eran los signos que ustedes debían tomar cuando llegaban al paciente. Hoy ya vamos a empezar a mirar estados de conciencia. Entonces, continuamos. No me presento porque, pues, ya me conocen. Para los que no me conocen, mi nombre es Kelly León. Soy profesional en salud ocupacional, especialista en ingeniería ambiental. Vengo trabajando con las ARLs aproximadamente ocho años. Mi experiencia profesional es de 15 años. Cualquier duda, inquietud, con mucho gusto. Estoy para ayudarles y para aclararlos siempre y cuando, pues, tenga la respuesta. Y si no, pues, la buscamos y en la próxima clase se la daré con mucho gusto. Entonces, hoy vamos a ver la evaluación primaria. El estado de conciencia. Ya hablamos que nosotros cuando llegamos al sitio donde está la persona accidentada, debemos primero, pues, revisar nuestro entorno para poder nosotros prestar ese primer auxilio. ¿Sí o no? Entonces, tenemos ya nuestra área asegurada y vamos a empezar a darle la evaluación primaria a ese paciente o a esa persona que tenemos en estado de conciencia o en estado de inconsciencia. Independiente como esté la persona, su merced siempre tiene que hablarle. ¿Está usted? ¿Cómo está usted? ¿En qué puedo ayudarlo? ¿Mi nombre es tal? ¿Tengo conocimientos o no tengo conocimientos, pero ya estoy llamando para que vengan a ayudarlo? Claro, hasta ahí. ¿Sí o no? Entonces, vamos a mirar una persona que esté consciente y que necesite un inmovilizador cervical. Un inmovilizador cervical hay de diferentes marcas y de diferentes formas. Normalmente, los que ustedes encuentran dentro de los botiquines son como el que usted le ve aquí a la señora en la imagen, que es de una pasta y que tiene unas lonas que son moldeables, que se pueden manejar muy fácilmente. La idea es que si usted llega y la persona está tirada en el suelo y usted sabe colocarlo, pues lo coloque para que en caso de que la persona tenga un daño en su columna, pues, o un daño o una fractura o algo, y usted al colocarle este inmovilizador, pues la persona no va a poder mover y así usted va a salvaguardar la vida de aquella persona. Hay que aprender muy bien cómo colocar el inmovilizador. No es que vayamos a hacer aquí como le colocaron el inmovilizador aquí a este compañerito. Ya vamos a mirar. ¿Pueden ver la imagen? ¿Sí ven la imagen? Buenas. Sí, señora. Sí, señora. ¿Esa será la forma correcta de colocar el inmovilizador? ¿Qué miran ustedes ahí en esa imagen? Cara equivocada. Y en esta, ¿usted cree que ese inmovilizador le está sirviendo al señor? ¿Qué piensan ustedes? ¿Sí creen que está funcionando? Solo para despistar. ¿Y este? Ahí no le está haciendo absolutamente nada ese inmovilizador cervical, ¿sí o no? Para nada, porque pues primero que todo el inmovilizador lo que busca es que la persona no mueva la cabeza para lado y lado, ni que en un transporte que se tenga que hacer, pues la persona esté moviendo su cabeza, ¿sí o no? Entonces, para eso es el inmovilizador. Por eso se llama inmovilizador. Entonces, la forma correcta de colocar el inmovilizador es que su merced, si vamos a ver la imagen, su merced llega donde la persona está. Está acostada, está sentada, está de lado, entonces su merced lo primero que tiene que hacer es coger el inmovilizador, abrirlo, ¿sí? Y desde afuera, sin tocarlo, usted más o menos va a medirle aquí, va a decir, ah, la media de él es esta. El inmovilizador va a traer unos punticos donde usted va a tener que apretar o hacerle sello. Entonces, usted va a decir, ah, bueno, la talla de él es esta, como muestra la X. Cuando usted ya tiene más o menos la talla, usted debe aprender o debe conocer cuál es la parte que va en el mentón, la que debe colocarse aquí atrás en el cuello para que sin moverlo usted lo pueda pasar, jala, coloca en el mentón y sella. Y usted no le está haciendo movimiento a la persona. Entonces, si vamos para la siguiente. La primera imagen, si usted se da cuenta, ya le tienen la medida, le introducen solo una pequeña parte por un lado de su cuello. Normalmente la persona que está acostada o sellada siempre le va a quedar un hueco aquí dentro del cuello, ¿sí o no? ¿Me equivoco o no me equivoco? Normalmente siempre nos va a quedar el espacio que tenemos acá en el cuello, entre el cuello y el hombro, ¿sí o no? Que es hueco. Por ahí debemos pasar nuestra mano y de esa forma a la vez pasar el inmovilizador. Después de pasar el inmovilizador, vamos a revisar que el mentón descanse sobre el collarín, sobre el, sobre la parte, el, el, normalmente los inmovilizadores traen, como la parte para que la persona descanse su mentón. Entonces, ese, ese pedacito del mentón debe estar ahí. Y ya cuando usted ve que la persona descansó bien su mentón, ahí sí asegura ese collarín y asegura ese inmovilizador. Que usted se dé cuenta que cuando la persona quiera girar su cabeza, porque normalmente una persona que está sientada, esa persona está como en shock y él quiere mover y mirar hacia todos lados, saber qué fue lo que pasó, qué le pasó a él, si él venía con otra persona, qué le pasó a la otra persona, qué le pasó a la moto o al carro o a la cicla o en donde hubiese venido. Siempre esa persona trata de mirar para ver qué es lo que está pasando. Y lo que buscamos con ese inmovilizador es que esa persona, si se quiere mover, pues que no vaya a tener ningún tipo de fractura ni que se vaya a perjudicar más ya de lo que está. ¿Listo? Entonces, si se dan cuenta, se incluye en esta imagen, bueno, ustedes me colocan por, normalmente cuando ustedes vayan a hacer una inmovilización, si están solos, pues lo hacen así, le colocan el inmovilizador por dentro del cuello, en el espacio que alcanza uno a tener entre la cabeza y la espalda, ese pequeño, si están solos. Si tienen alguien que les ayude, ustedes siempre deben mantener una persona en la cabeza para que esa persona no deje que la persona movilice su cabeza. Es así como cuando a uno le dicen, bueno, vamos a hacer un camillaje. ¿Quién se, usted cabeza? Ustedes van a ser parte derecha y parte izquierda, ¿sí? Entonces, el de la cabeza siempre tiene que tener la cabeza derecha, así como se la entregan cuando están inmovilizando o camillando. Así como vamos a ver aquí en la siguiente imagen, que el señor no deja que mueva la cabeza y ya lo tienen inmovilizado a la señora. Esa es la forma correcta de poner un collarín, un inmovilizador. No nos vaya a pasar lo que nos pasó en las imágenes que les mostré anteriormente, que les ponen el inmovilizador mal porque no conocen cómo es la forma correcta de un inmovilizador. Hay unos inmovilizadores que vienen para que también quede apretado en la parte de la frente, pero hay otros que son muy sencillos que simplemente van inmovilizando acá la parte del cuello. Entonces, otra tareita, porque recuerdan la primera tarea que les dejé, ¿cómo nos fue con esa tarea? No estuve presente. Para los que estuvieron presentes, ¿cómo les fue con la tarea? ¿Sí recuerdan cuál fue la tarea? Teníamos dos tareitas. Bueno, entonces vamos por la tercera tarea. La tercera tarea es que para los que muy juiciosamente hicieron la inspección de su botiquín y revisaron que todo esté en regla y que todo esté dentro de su fecha de vencimiento, y que los que no tuviesen el botiquín, pues hicieron la tarea de comprarlo. Entonces, ahora la tarea es que dentro de ese botiquín debe haber un inmovilizador cervical. Ahora lo vamos a sacar y lo vamos a revisar y vamos a mirar las instrucciones. ¿Cómo se usa? ¿Cuál es la parte delantera? ¿Cuál es la parte de atrás? Normalmente estos inmovilizadores vienen con unas imágenes como en blanco y negro donde le van diciendo a usted, mire, por acá está la parte de adelante, la parte de atrás o la parte delantera. Bueno, ellos le van indicando y le van diciendo cómo colocarlo. La idea es que ustedes en un rato de esparcimiento en la empresa o con ustedes mismos digan, oiga, hoy vamos a mirar cómo es que colocamos este inmovilizador cervical, porque qué tal realmente lo necesitemos utilizar y no sepamos y vayamos y le hagamos esto aquí al señor, así como lo pusieron al señor. Ahí lo único que, ahí lo que le estaban haciendo era que no lo estaban dejando ni respirar ni ver, porque le taparon la nariz y le taparon los ojos. Entonces, esa es la tercera tareita. En la sección pasada habían muy juiciosos y todos me dijeron que muy juiciosos iban a ser las tareitas. Recordemos que estas tareitas, más que nos vayan a mirar, más que me las pidan, es porque nunca sabemos cuándo vamos a necesitarlo y es mejor estar preparado, es mejor prevenir que tener que curar o tener que lamentarnos. Entonces, a veces uno dice, uy, no, pero es que esa es una inversión muy grande, pero créanme que en el momento de que ustedes lo vayan a utilizar, ustedes van a decir, oiga, sí, miren la importancia que era tener esto y tenerlo al día y al menos conocerlo y saber de qué más estaba dotado nuestro botiquín. Claro, ¿hasta ahí? Sí, señora. Mira, mire cómo le pusieron esta a la señora. Necesitamos inmovilizar el cuello, que la persona no pueda moverse y la inmovilizaron, pero la cabeza. Ahí la señora, y la tienen de lado, ¿sí se dan cuenta? Ahí no les está haciendo absolutamente nada ese inmovilizador, no sirve, no está funcionando. Entonces, esa es otra de las tareas que tenemos. ¿Listo? Bueno, entonces, ya, listo, ya, entonces, no tenemos inmovilizador. Entonces, ¿qué hacemos? Lo que les dimos, vamos a pedirle ayuda a una persona. Venga, usted, normalmente en un accidente aparece gente donde no hay, ¿sí o no? Porque eso sí pasa algo y cae gente. Y dentro de eso, si hay un líder y que sabe y conoce de primeros auxilios, él le va a decir a alguna persona, usted hágame un favor, venga, colabóreme. Usted se me encarga de la cabeza. Entonces, esa persona, si levantan a la persona, no le puede soltar la cabeza. Siempre tiene que tenerle su cabeza ahí, derecha, firme. ¿Listo? Entonces, vamos con la evaluación primaria. Realizar el ABC. Abrir vías aéreas. Tenemos a nuestra persona. Ya aseguramos el área. Ya revisamos que todo se encuentra dentro de lo normal y no corre peligro. Ni la persona que se asientó, ni yo, que soy la que le voy a prestar el primer auxilio. Vamos a realizar el ABC. Abrir vías aéreas. Cogemos a la persona que está tirada en el suelo o que está en un carro o que está... Normalmente, si la persona está sentada, pues es una persona que está consciente. ¿Sí o no? Y, pues, ahí no le vamos a hacer, no le vamos a revisar vías aéreas porque si la persona está consciente, pues puede hablar y nos puede decir si se siente ahogada o no se siente ahogada. ¿Sí? Esta de abrir vías aéreas es para una persona que esté inconsciente y que necesitemos conocer si hay algo que le esté interfiriendo que no la deja respirar bien. La persona tiene, pues va a estar acostada, tendida, como ustedes ven en la imagen. Vamos a coger su mentón, vamos a poner una mano, nuestra mano izquierda en su frente y con la mano derecha vamos a ir al mentón. La mano izquierda, al ponérsela en la frente, lo que vamos a hacerle es un poco de fuerza para que su cabeza se vaya derecha y podamos nosotros abrirle aquí el espacio de su cuello para que toda su tráquea quede libre. ¿Están viendo la imagen? Sí, señora. Nosotros vamos a poner, a tratárselo de colocar un poco debajo de su labio y vamos a hacerle un poco de presión para abrirle la boca y así saber si la persona está atragantada con algo. Muchas veces las personas se asientan y van comiendo un chicle y ese mismo chicle los puede ahogar. A otras personas que dicen que la lengua se les enrolla y que se les va al fondo. No, no es que se les enrolle. Lo que pasa es que del mismo susto o algo lo que hace es que la lengua como que se inflama y eso es lo que hace que no, que nos ahoguemos. O van comiendo un chicle o mirar que es lo que, o se le viene el mismo vómito y la persona si está inconsciente y tiene la boca pues cerrada, pues el mismo vómito hace que se ahogue. ¿Hasta ahí claro? ¿Señora? Sí, señora. Sí, señora. Listo. Entonces, ya revisamos que la persona no tenga nada en sus vías aéreas. Entonces, si están las vías obstruidas, entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer? La persona está inconsciente, la persona tiene un chicle o algo que entonces vamos a tratar de introducir los dos dedos, pulgar e índice y tratar de sacarle lo que tiene en la boca. Ojo, en la boca, no hasta la garganta, solo lo que usted puede y le mira ahí, ay, tiene un chicle, vamos a quitárselo. Que tiene vómito, tiene saliva o tiene sangre, lo que vamos a hacer es poner a la persona de lado. ¿Para qué? Para que al momento de que usted lo coloque de lado, lo que él tiene en su boca como saliva, sangre o el mismo vómito, se le pueda ir de un lado y que no se atore. ¿Sí? Cuando la persona está consciente que muchas veces le pasa a uno que uno está comiendo y a veces dice uno se le fue por el mal camino o a veces uno de comer rápido pasa entero y cuando se siente ya se siente satragantado. ¿Sí o no? Y les cuento, a mí me pasó. No, yo estaba, me fui para Bogotá, estaba, les voy a contar mi anécdota, estaba comiéndome un pedazo de pollo y pues yo soy de las, llanero que se respete, coge el pollo con la mano, ¿sí o no? ¿O me equivoco? Sí, señora, sí, señor. Claro, yo cogí la presa y era de la, era el ala que tiene el, el, el costillar los huesitos esos delgaditos y yo bien contenta comiéndomelo y me pasé un hueso y yo no podía respirar, pero yo miraba a todo el mundo, yo sola en la mesa porque estaba almorzando ese día sola y yo miraba así a todo el mundo y nadie me miraba a mí y yo decía y ahora yo qué hago? Y yo me sentí ahogada y normalmente a uno, ¿qué es lo que le dicen cuando usted se siente ahogado o se pasa una espina? ¿Qué le dicen? Tocer. Tocer o normalmente le dicen a uno, la abuela le dice, tome pases este pedazo de yuca entero, ¿sí o no? O de plátano. ¿Sí o no? ¿Qué es lo que le dice a uno la abuela? O el, tome, tome, pases esto entero para que le pase. Yo decía, Dios mío, ¿ahora yo qué hago? Y me acordé en ese momento y me puse aquí del, del, de la boca del estómago un poco hacia abajo, me puse, me, me junté a la mesa y me, y me hice duro. Y a lo que hice así duro, me hizo como esas ganas de, de que, como querer vomitar, pero no fue vomitar, sino que se me devolvió el hueso y gracias a Dios estoy viva y contándoles el cuento. Y eso mismo es lo que nosotros debemos hacerle a unas, a las personas que vemos que están atragantadas, que se ponen moradas, que ya dicen, no puedo respirar. Si uno le dice, ve que no puede respirar y le va a pasar un pedazo de yuca, un pedazo de papa o de plátano para que se siga atorando, no. La idea es que ustedes puedan abrir esa, esa vía aérea obstruida. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Vamos a tomar a la persona por detrás, nos vamos a poner de pie, y por detrás le vamos a tocar, a colocar la mano izquierda, debajo, debajo, o en toda la boca del, 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 que uno le llama la boca del estómago. Le vamos a poner ahí la primera mano, nuestra mano izquierda, la mano derecha, el puño. Usted hace su puño, la pone aquí en la boca del estómago. Con la otra mano, con su mano izquierda, la va a poner abierta en ese puño que usted le hizo ahí en la boca del estómago. Y va a tratar de hacerle fuerza como hacia arriba. Fuerza hacia arriba. Porque eso va a ayudar a que cuando la persona respire, usted le haga la fuerza por pura gravedad, se contraiga y pueda expulsar lo que lo está atragantando. No sé si me hice explicar. Mano derecha, puño cerrado, un poquito hacia abajo de la boca del estómago. Mano izquierda, mano abierta sobre el puño que usted acaba de colocar, abajito de la boca del estómago. Hace presión como hacia arriba. ¿Sí? Como si usted fuese a tratar de alzar a esa persona, pero no la alza, sino que le está haciendo fuerza sobre esa parte para que la persona pueda expulsar lo que le está obstruyendo su vía aérea. ¿Claro? ¿Sí me están escuchando? Sí, señora. Sí, señora, claro. Sí, señora, sí, señora. Bueno, yo les voy preguntando porque pues a veces me siento solita, no los escucho, no murmullan, ¿no? Entonces, por eso pues yo les voy haciendo como preguntas porque dirán, no, estoy perdida, no entiendo. Entonces, por eso les voy preguntando. Entonces, listo, muy bien, gracias. Entonces, ¿se acuerdan que la vez pasada revisamos el ABC? Buscar respiración, que la respiración, ¿qué hacíamos? Teníamos que verla, oírla y sentir la respiración, ¿sí o no? De los que estuvieron en la clase pasada. ¿Dónde vemos si la persona respira? Estómago o las fosas nasales. Muy bien. ¿Dónde la oímos y dónde la sentimos? En las fosas nasales. En las fosas nasales, ¿la oímos o la sentimos? La sentimos. ¿Y cómo la oí? ¿Y para oír? Ahí sí, no me acuerdo. Normalmente, cuando uno respira usted, ¿qué sonido hace cuando su merced respira? Sí, podría oírse también en la nariz. Sí, señor. Entonces, va uno a acercarse, va a colocar su oído al lado de las fosas nasales de la persona y ¿qué va a sentir? El aire que expulsa la persona. ¿Sí o no? Sí, señora. Oír, va a oír cuando la persona hace eso. Y va a ver si el estómago sube y baja, sube y baja. ¿Listo? Eso es parte de una evaluación primaria. Recuerden que todo esto que nosotros estamos viendo en cuatro, seis horas, ocho horas, esto nosotros lo tenemos que hacer con nuestro paciente en menos de cinco minutos, cinco, seis, diez minutos. Porque lo que queremos es salvarle la vida a esa persona. Si nos vamos a demorar tres, cuatro horas ayudándolo, prestándole un primer auxilio, pues la persona puede que se nos muera en las manos de nosotros. Y la idea es salvarle la vida a esa persona. El primer auxilio es lo primero que uno va a hacer para ayudar a esa persona a salvarle su vida. Entonces, eso debe ser rápido. Listo. La persona no respira. ¿Qué hacemos? Se reanima. Vamos a reanimarlo. Y si sabemos cómo se reanima o si no sabemos, entonces ¿qué hacemos? Llamamos línea de emergencia a bomberos. Muy bien. Llamamos la línea de emergencias, el CRUE, a bomberos, defensa civil, CRU roja. La idea es que esa persona pueda ser atendido lo más rápido posible. Entonces, la persona no está respirando. Vamos a empezar a hacer insuflaciones. ¿Cuántas insuflaciones son por minuto? ¿Cómo se deben dar? Bueno, tengo entendido que son algunas series, pero no recuerdo exactamente cuántas, ¿no? Una, dos, tres, cuatro creo que es, y luego descansa otro poquito y vuelve y reanima. Bueno, y resulta que ahorita con el tema del COVID, ¿estará permitido? ¿Ese es un gran dilema? Bueno, entonces, normalmente, algunas personas dicen, no, yo no voy a... Bueno, pero uno puede hacer que uno le salve la vida en el momento y si más adelante aparece con COVID, también se salve, ¿no? Listo. De todas maneras, hay que arriesgar a salvarlo en el momento. Listo, hay que tratar de ayudarlo en el momento, pero ojo que siempre en el primer auxilio está primero usted, segundo usted, tercero usted. ¿Listo? Porque no queremos tener dos heridos. Ya tenemos el primero. Entonces, acuérdese, en primero usted, segundo usted, tercero usted. Entonces, no respira, vamos a empezar a hacer las insuflaciones, pero antes de eso tenemos que controlar y verificar si hay pulso. Ah, si hay pulso o está muy bajo. ¿Sí recuerdas cuántas son las pulsaciones para las personas y dónde se toman? Puede ser en el puño, digamos en la muñeca. Sí, señor. Pero creo que está alrededor de 45, no recuerdo. ¿Quién le quiere ayudar? De los que estuvieron en la clase pasada, están como callados, ¿qué les pasa? ¿Tienen sueño? Bueno, yo no estuve en la clase pasada, pero pues, es que en algún momento he recibido ciertos procesos formativos y entonces estoy como tratando de recordar ciertas cosas. Sí, señor. Y los otros compañeritos, ellos estuvieron, ¿ya se olvidaron? Deben estar durmiendo ya. No, 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 ellos no, ellos son juiciosos. Entonces, señores, verificamos si existe el pulso. Existe pulso. Si no existe pulso, entonces vamos a empezar a hacer compresiones torácicas. Entonces, tenemos compresiones torácicas y insuflaciones. ¿Qué es una compresión torácica? Es aquella que se le brinda a la persona en su pecho. ¿Para qué? Cuando usted hace una compresión torácica, lo que busca, cuando usted respira, normalmente, ¿qué es lo que hace? ¿Cuál es el proceso que hacemos cuando respiramos? Nuestra caja torácica se abre, ¿sí o no? Se expande. Sí, se expande y se contrae el diáfrica. Exactamente. Cuando la persona no, le vemos que no tiene pulso, que no está respirando, pues su caja torácica está quieta, ¿sí o no? Lo que queremos es que nuevamente esa caja torácica empiece a expanderse y a expandirse, expanderse, expandirse, ¿sí? Entonces, por eso es que nosotros le vamos a ayudar al momento de hacer esa compresión torácica, que es colocarle nuestras manos encima de su pecho, debajo de su tetilla, y empezarle a hacerle compresión para que cuando al momento de que usted le haga compresión empiece nuevamente el bombeo y las suflaciones es para que le entre el aire y ese se le convierta. ¿Qué es lo que entra y qué es lo que sale de nuestro organismo? ¿Entra oxígeno y sale CO2? Sí, señor, sí, señor. Entonces, eso es lo que nosotros le estamos ayudando, haciéndole a esa persona. Eso es lo que nosotros hacemos. Pero mientras usted está haciendo esa reanimación, tiene usted que haber ya llamado a la ambulancia o al ente para que venga y lo ayude, ¿sí? Porque cuando usted empiece una reanimación, usted no puede parar. Que lleva tres horas y no ha podido, la persona no ha vuelto en sí, usted después de que empieza no puede parar. Porque el único que está o que puede dar el diagnóstico de que la persona está muerta o fallecida es un médico. Buenas. Entonces, cuando usted empieza... Doc, me gustaría que nos explicara un poco más con el tema de las insuflaciones, porque pues... Sí, ya vamos para allá. ¿Cuántas insuflaciones son? Ya vamos, ya vamos. Sí, pero digo más que todo como el cuidado también, porque teniendo en cuenta que también nosotros obviamente estamos, digamos, podemos contaminar a la persona con CO2 más bien y la podemos terminar de matar, ¿no? Bueno, entonces, les estaba diciendo, cuando se empieza una reanimación cardiopulmonar, no podemos parar, porque la única persona que nos dice que la persona está muerta es ¿quién? es un médico, ¿sí? Es el único que puede decir Pepito Pérez murió a las 14.00, es el médico. Si nosotros empezamos una reanimación, no podemos parar. Por eso es muy importante que antes de empezarlas a hacer, asegurémonos que viene ayuda en camino, porque cuando uno no está preparado físicamente para hacer estas reanimaciones, usted a los 10 minutos ya está agotado. Está agotado porque usted tiene que empezar a reanimar a esa persona y usted tiene que empezar a darle y de ahí, y de... A veces en la vida real se demoran hasta dos horas tratando de reanimar a una persona, ¿sí? Entonces, ¿qué es la reanimación o la RCP? Ya vamos para allá a contestarle a nuestro amigo. La reanimación cardiopulmonar es un procedimiento de salvamento que se lleva a cabo cuando la respiración o los latidos cardíacos de alguien han cesado. El proceso es una combinación de respiración boca a boca, el cual provee el oxígeno a los pulmones de una persona, y las compresiones cardíacas, las cuales mantienen la sangre de la persona circulando. ¿Qué debemos hacer? Normalmente nos decían que tenía usted que hacer su respiración boca a boca y compresiones. Ahora lo nuevo que ha salido, dice, es que si su merced no tiene los elementos de bioseguridad, en este caso una boquilla para darle la respiración boca a boca, que simplemente haga compresiones cardíacas. No hay necesidad de hacerle la respiración boca a boca. Solamente con que usted haga una buena compresión cardíaca, usted con eso está ayudando a reanimar a esa persona. ¿Le respondí a su pregunta? No, Doc, es que tengo entendido que, digamos, para el tema de la respiración boca a boca, digamos, en el momento de hacer la insuflación no hay que llenar los pulmones, sino el estómago, para que no de los pulmones salga el CO2, sino que sea uno que a uno mismo absorba el oxígeno, lo que permite en el estómago y sea el que, digamos, entre en el otro organismo, ¿no? Exactamente. O sea, usted no puede quedarse sin aire, ¿no? Entonces, por eso es que su merced debe tratar de contener. Normalmente uno, cuando usted respira profundo, usted hace... ¿Qué está llenando ahí? Sus pulmones. ¿Sí o no? Cuando usted... Hagan el ejercicio. Respiren profundo. Usted respira profundo y usted siente que está llenando sus pulmones. En este caso nosotros no vamos a llenar nuestros pulmones. En este caso nosotros lo que vamos a hacer es tratar de coger como aire en la boca y pasárselo a la persona directamente. Pero siempre con unos elementos de bioseguridad. Porque recuerda que en la primera sesión hablamos y es que no se puede tener contacto con ninguna clase de fluidos de la persona que está sientada. ¿Claro? Sí, señora. Sí, señora. ¿Pueden ver la imagen? Sí, señora. Sí, señora. Listo. Nos vamos a ubicar al lado de nuestro paciente como está en la imagen. No vamos... No nos vamos a poner de otra forma que es que me cansó la rodilla entonces ahora me voy a sentar, me voy a currucar, me voy... No. O me monto encima del paciente. Sí, señor. O me monto encima del paciente. Sí, señor. Es de lado y de rodillas. ¿Por qué de rodillas y por qué no de cunclillas? Y es que yo aguanto más de cunclillas. Porque muchas veces resulta que no falta que llegue en ese momento un mirón o falta que llegue algún familiar y se le acerca a usted y usted y le diga, ¿Usted qué le está haciendo? Y usted de cunclillas, usted no tiene el mismo equilibrio que lo va a tener si está de rodillas. Y hagan el ejercicio, hagámoslo. Levántese en un momentico y ustedes póngase en de rodillas y póngase en de cunclillas y pídale a alguien que le ponga la mano en el hombro. Si usted estando de cunclillas y le ponen la mano en el hombro ¿cuál es la reacción que va a tener? Caerse, ¿sí o no? Sí, pierde el equilibrio. Pero si usted está de rodillas como vemos en la imagen ustedes se van a dar cuenta que van a tener mucha más rigidez que si se les va a acercar a alguien a molestarlos ustedes no van a tener la de que de pronto se van a caer encima del paciente o que se van a caer. Y si hicieron ahorita el ejercicio se pueden dar cuenta que es así. Entonces, estamos de rodilla al lado de nuestro paciente. ¿Con cuál vamos a hacer la fuerza? Si ustedes se dan cuenta en la imagen los brazos deben de estar totalmente derechos. ¿Sí se dan cuenta en la imagen? Sí, señora. Totalmente derechos. Sí, señor. Vamos a un... ¿Señor? ¿Me hablaba alguien? Sí, creo que dijo sí, señora. Ah, bueno. Listo. Entonces, ¿dónde le vamos a hacer la RCP? Vamos a mirar acá. Está la persona ya arrodillada al lado del paciente. Sí, men. El número uno, ¿cómo es la posición adecuada de la persona? Brazos totalmente extendidos. ¿Sí están viendo la imagen? Sí, señora. Vamos ahora a las manos. Vamos a entrelazar nuestras manos. Vamos a abrir una mano totalmente con nuestros dedos separados y encima vamos a colocar nuestra... otra mano y vamos a entrelazarla entre los dedos. Y en el paciente vamos a dar una línea imaginaria de tetilla a tetilla y desde el cuello hasta la boca del estómago. Donde se une... Donde se une ese... ¿Sí? Vamos. ¿Sí? ¿Ya se ubicaron? Sí, señora. Más o menos donde llaman la paletilla, eso. Algo así. Sí. Ya ubicaron, ¿no? Tenemos una línea imaginaria desde el cuello hasta la boca del estómago y de tetilla a tetilla. Donde se une, vamos a correrla unos cuatro centímetros hacia la derecha. Perdón. Hacia la izquierda y vamos a empezar a hacerle ahí nuestro RCP. ¿Por qué a la izquierda? Porque a ese lado es que está nuestro corazón. Y ahí es donde nosotros tenemos que empezar a que otra vez empiece a bombear. ¿Sí? Porque si la persona no está respirando o no tiene un ritmo cardíaco es porque el corazón está ahí parado y lo que necesitamos es que el corazón empiece a hacer otra vez pum, 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 pum. ¿Sí o no? Y para eso es que nosotros vamos a hacer la reanimeación. ¿Claro está ahí? Sí, señora. Está claro. Listo. ¿Cómo son los ciclos? Dos ventilaciones por 30 compresiones. Pero, no, es que yo no le voy a hacer ventilaciones. Entonces, hágale solo las compresiones. 30 compresiones a una velocidad de 100 por minuto. quiere decir que usted en un minuto debe darle 100 compresiones con profundidad de 2 pulgadas. Ojo, no es que usted tampoco le va a sacar allá, mejor dicho, a la persona que está allá. No, usted tiene que saber qué fuerza es la que le va a colocar. ¿Sí? Pero que usted sienta que le está como hundiendo un poco su pecho y que otra vez se le devuelve. Porque recuerden que nosotros aquí en nuestra caja torácica, pues además de tener los huesos de la costilla, está como el cartílago. Entonces, ese es como el que nos rebota cuando usted está haciendo la compresión. No la puede hacer ni muy suave ni tampoco muy fuerte porque puede fracturarle alguna costilla a la persona, ¿no? Entonces, ciclos de 30, 2, 5 ciclos. 5 ciclos de 30 a 2. 30 compresiones, 2 ventilaciones. Entonces, si ustedes se dan cuenta, hay que hacer 100 compresiones por minuto y hagamos el ejercicio. Lástima que ustedes no me tengan cámara para yo poderlos mirar y mirar si están haciéndolo o no. Y ojo, esto no lo pueden hacerlo a una persona que esté bien. Normalmente antes, en los cursos que uno recibía de primeros auxilios, le decían a ustedes, bueno, hágase entre parejas, hágaselo a él. Pero, resulta que a nosotros nos está funcionando normalmente nuestro corazón, ¿sí o no? Nosotros tenemos una buena circulación y nuestro corazón está funcionando bien. Y si usted va y empieza a hacerle las compresiones, pues el corazón no va a saber en ese momento cuál es su actuar o qué estoy o no estoy trabajando. Entonces, puede ocasionarle un paro cardíaco a esa persona y por eso es que se debe evitar hacerle compresiones o ejemplos de compresiones a personas que están bien. Por eso es que ahora se utilizan los muñecos para poder hacer estas clases y para que la persona pueda como hacer el ejercicio. Pero, ¿cómo lo pueden hacer ustedes en este momento? Es simplemente que vayan y le revisen la parte donde ustedes deben hacerle la compresión a la persona. Después, solo en el piso o en la mesa, mirar que la posición de sus brazos sea la adecuada. Y dentro de la mesa o en el piso o como ustedes se hayan colocado, revisar cuántos hacen por minuto. ¿Sí? Normalmente cuando uno está haciendo una clase presencial y los pone a trabajar, uno les pone hasta una canción para que se concentren en la canción y puedan llevar el conteo en la mente porque ustedes no van a pensar uno, dos, tres, cuatro, porque a lo último se van a cansar tanto de la voz como de los brazos. Entonces, la idea es que ustedes lleven su conteo mentalmente, pero que no se pierdan. Entonces, deben tener una capacidad física pues súper porque se imaginan ustedes que son 100 compresiones por minuto y a veces a la persona le toca durar hasta una hora y una hora, dos horas. Entonces, por eso es que si ustedes se dan cuenta en la vida real entre los mismos paramédicos o entre los auxiliares ellos se turnan. Entonces, dan las dos ventilaciones y mientras están dando las dos ventilaciones la otra persona que lo va a ayudar a hacer compresiones ya está ubicado para que cuando le toque ya simplemente sea empezar y eso es rápido porque las dos ventilaciones usted no las va a demorar dándoles cinco minutos, no, eso es rápido. Claro, hasta ahí las imágenes les ayudaron un poco para darse en cuenta cómo se hace una compresión y cómo se hace una ventilación. Sí, señora. Sí, Doc, pero a mí me queda la inquietud es que las, las, ¿cómo se llama? Las presiones que hacen, hacerle 100 por por minuto eso corresponde casi que dos por segundo. Sí, señor. Sí, señor. Es más, si usted no le va a hacer ventilación entonces no van a hacer 100 sino 120 por minuto. Por eso le digo que deben tener ustedes. Hay que estar en un estado físico de alto rendimiento. Sí, señor, sí, señor. Entonces es cuando cuando nosotros empezamos a mirar esto ya a fondo es cuando nosotros decimos, oiga, le toca duro a los médicos o le toca duro al paramédico o le toca duro al que hace la, que hace esto. Sí, porque pues cuando es ahí la compresión listo, pues en un hospital porque ya tienen todos los elementos y no hacen compresiones y en algunas ocasiones les toca hacer compresiones porque no tienen los elementos. Pero sí, señor, y por eso es que muchas veces les dan a las personas los cursos de primeros auxilios avanzados y los ponen con un muñeco a que hagan esta RCP y cuando lo hacen con el muñeco y se dan cuenta que es duro hacerlas, dicen, uy, no, 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 porque usted en un minuto y usted ya está sudado. Por eso le digo, deben tener un estado físico bueno. Yo que dicto esta capacitación y que uno dice que no, yo lo haría, uno a los 15 minutos ya está cansado, está agotado, es más, a los 10 minutos usted ya está agotado. por eso es que siempre si ustedes se dan cuenta en la ambulancia cuántas personas van. Va el auxiliar y va el conductor y casi siempre que el conductor de la ambulancia también es auxiliar para que en caso de que si le toca prestar un primer auxilio y le toca hacer estos RCPs, pues entre los dos lo puedan hacer porque los dos conocen y saben cómo es el tema porque es duro. ¿Qué hacer si tu bebé sufre un paro cardiorrespiratorio? ¿Se me fueron? No, señora, ahí estamos, estoy poniendo cuidado. Entonces, ¿qué hacer en caso? ¿Será que eso le pasa a nuestros bebés? Bueno, don, pero ¿cómo identificar ese paro cardiorrespiratorio? ¿Cómo lo pueden identificar? La persona no respira, la persona se pone está no tiene pulso en la clase anterior nosotros vimos todos la toma las tomas de pulso temperatura que eso es lo que nos ayuda a mirar si es un paro o no es un paro cardiorrespiratorio ¿sí? ¿Su merced fue el que no estuvo la clase pasada? Sí, señora, yo no estuve, eso es cierto. No estuvo, bueno. La idea es que que podamos estar en todas para que como que llevemos el hilo de lo que hemos venido hablando. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa si su bebé sufre un paro cardiorrespiratorio? Te lo voy a resumir en nueve pasos nomás. Primero, conserve la calma. Estimule al bebé por la planta del pie para ver si se mueve o llora. ¿Sí? Todo latante pues no va a poder responder, ¿sí? Que no respire o cuyas respiraciones son inefectivas al elevar el tórax. Normalmente un bebé respira mucho más rápido o tiene más respiraciones por minuto que una persona normal. Recuerda que vimos también la respiración, cuántas respiraciones tiene un bebé, cuántas respiraciones tiene un adulto. Entonces, para un bebé no se le va a hacer con la palma de la mano como lo hicimos en el anterior ejercicio. Lo vamos a hacer es con los dos dedos, el dedo índice y el anular. Como vemos en la imagen, pues por lo mismo, por ser un bebé, ¿sí? y van a hacer 30 compresiones por minuto y dos ventilaciones y van a hacer así con el dedito como se muestra en la imagen porque recuerden que es un bebé y pues el cuerpo del bebé es mucho más frágil que el cuerpo de una persona adulta. Yo veo que es el índice y el corazón. Es, perdón. El índice y el corazón. ¿Listo? Sí, señora. Sí, señora. Estos equipos de reanimación ya son obligatorios en todos los centros comerciales, en los cinemas, en todos aquellos sitios donde hay una afluencia de personas grande. En todas esas partes deben tener un equipo de reanimación. Lo que pasa es que muchas personas desconocen la ley y resulta que una persona le dio un paro en el éxito y todo el mundo ¡Ay, ayúdenlo, ayúdenlo! Llamemos una ambulancia. Pero la ley obliga a que en este caso que estamos hablando del éxito tenga un equipo de reanimación y tenga personas que sepan manejar el equipo y que hagan parte de su brigada de emergencias para atender la persona mientras llega la ayuda. ¿Sí? Entonces, ¿qué dice la ley colombiana? La ley 1831 del 2 de mayo del 2017. Miren, no es muy viejita, es de hace poco. Establece la obligatoriedad de los defibriladores externos automáticos. ¿En dónde? En los transportes de asistencia básica y medicalizada o en los espacios con alta afluencia de público. ¿Cuáles son los espacios de alta afluencia de público? Centros comerciales. ¿Centros comerciales? ¿Cuál más? Cinemas. Cinemas, alcaldías, gobernaciones, colegios, universidades, ¿sí? Iglesias. ¿Señor? Iglesias. Iglesias, sí, señor, pero si uno va y revisa... Conciertos. Sí, señora, pero si uno va y revisa, no los tienen y ni siquiera y si los tienen no tienen la persona capacitada para utilizarlos o no saben cómo se utilizan. Y lo que busca esto es más que hacerle... hacer que compren y que tengan ahí para mostrar no, es que lo tengan, que lo sepan usar y que puedan ayudar a la persona en ese momento porque lo que buscamos con eso es ayudar a salvar una vida porque cuando uno sale de su casa todos salimos de nuestras casas con la mentalidad de que vamos a volver, ¿sí o no? Y en casa nos están esperando los hijos, la esposa, el esposo, mamá, papá, bueno, con el núcleo que uno viva, en casa lo están esperando, pero pues uno como persona en cualquier momento puede sufrir un accidente, puede sufrir un paro, puede sufrir cualquier eventualidad que uno no tiene dentro de su programación diaria, ¿sí o no? Sí, señora. Entonces, la idea es que pues poder actuar y que en esos centros o lugares donde hay mucha afluencia de personal pues se puede hacer algo. Así como, rápido, alguien, aquí tomó el curso de RCP el otro día y todo, ¿sí? Entonces, él, él, el jefe, él, ¿sí? La idea no es que él, o no, yo no sé, o yo sé, yo tomé el curso, pero, pero no, o sea, los nervios no lo dejan actuar. A veces es tema también de, de como de asumir la responsabilidad. Eso, de asumir la responsabilidad porque muchas personas dicen, no, no es que yo no lo toco, yo no lo cojo porque después le pasa algo y mejor dicho viene la ley contra mí, pero la ley también se puede ir contra usted si usted no ayuda, si usted lo deja morir, ¿sí? Entonces, por eso es importante a veces conocer un poco de, es que los, es que los primeros auxilios no son solo para las personas desconocidas, hasta para la misma familia de uno, uno no sabe en qué momento se lo puede presentar. Por eso yo les decía, tareita número uno, tengan un botiquín a la mano, no solamente se va a ver afectado a una persona que uno no conoce, sino que se puede ver afectadas otras personas y, o, o mi misma familia y saber que no, yo lo pude ayudar pero no lo, no, no hice nada, no tenía nada a la mano y era mi tío, mi tía, mi abuela, cualquier persona de la familia. Entonces, eso se lo lleva a uno. Entonces, por eso yo les digo, aprovechen todos estos cursos que les dictan sus empresas, que les dicta la cámara de comercio, que les dicta cualquiera, que los llamen a ustedes a un curso donde ustedes vean que ustedes pueden salvar vidas y créanme que es lo mejor que ustedes están recibiendo. No serán doctores porque yo tampoco soy doctora. ¿Sí? Yo no soy médico que pueda decir, no es que yo me las sé todas, no, pero yo trato de que a todas aquellas capacitaciones y que yo imparto y que sé que son tan importantes para la vida diaria, de meterles a con toda, porque puede que hoy sea un desconocido, mañana puede ser la misma sangre. Eso es cierto, yo tengo una experiencia propia que me sucedió con mi hijo cuando estaba pequeñito y estábamos únicamente él y yo. Afortunadamente, pues ya había tenido alguna formación en esos temas y pues logré salir avante con el asunto pues con mi hijo. Sí, señor. Eso es muy importante. Seguimos. ¿Qué notan ustedes de esa imagen? ¿Qué tiene los ojos color grises? Sí, eso veo. ¿Qué más notan? Una pupila desatada. Sí, señor. tiene una pupila más dilatada que la otra. Vamos a los reflejos pupilares. Indica conducciones neurológicas. Si la, si escuriosis pupilares, si las dos, si las dos, si las dos pupilas están iguales, pues es normal. ¿Sí o no? Iguales, pero en tamaño normal, ¿no? Sí, iguales en tamaño normal, sí, señor. Está normal. Si las dos están dilatadas, hay, o es una, o ya está casi que muerto, hipoxia o daño celebrar, o está en shock. que es cuando nosotros vemos, así como miramos acá en la segunda imagen, las dos pupilas dilatadas. ¿Sí? O, diferente, las dos pupilas contraídas. Contraídas es que las dos pupilas están pequeñitas. Entonces, tenemos que puede ser una insolación, una intoxicación, y esa intoxicación no solamente se puede dar porque, por un veneno o por algo que consumimos, sino que también puede ser porque se ingirió mucho alcohol, porque está, ingirió alguna droga, ¿sí? Envenenamiento, deshidratación. Entonces, cuando nosotros vemos a aquellas personas de la calle que uno dice, uy, ese va más drogado, va pero ido, ¿sí se han dado cuenta? Que uno les ve como que los ojos y los ojos, uno los ve que están como ya como hundidos, si se han dado cuenta ustedes, digamos, a veces así las personas que pasa uno y dice, este está metiendo pura marihuana, ¿sí lo han vivido? Yo creo que sí porque eso ahorita con tanta delincuencia que hay, y uno pasa por el lado de la persona y uno dice, este señor va como ido, ido es porque como ya está tan, tan drogado, pues ya empieza como que los ojos, como que uno los ve como que se, están abiertos pero oídos por allá como que van volando, entonces eso es lo que uno le va a ver a ellos, esas pupilas contraídas y si las pupilas son desiguales, eso quiere decir que puede haber un traumatismo cráneo encefálico, estos reflejos populares son muy importantes que nosotros los conozcamos y que sepamos porque muchas veces la persona está, uno la ve despierta, ¿sí? uno la ve consciente, pero uno la mira pero uno lo ve como raro, pero ¿qué se le ve raro? y es porque pueden haber daños que no se le están viendo a simple vista pero que hay otros signos que nos pueden decir oiga, ojo, aquí hay que tratar a esta persona o a este paciente de tal forma. ¿Claro hasta ahí? Sí, señora. ¿Cuáles son los signos de muerte clínica? Ausiencia irreversible de respuesta cerebral con pérdida absoluta de conciencia. Normalmente, antes, uno llegaba y se le acercaba a la persona, estaba inconsciente la persona y le hacían el ustedes cojan y cierren su puño, ¿sí? y cojan el dedo corazón, ¿el de la pistola es el dedo corazón? Sí, señora. Ese, bueno. Entonces, ustedes cogen el dedo corazón y lo sacan un poquito y con eso le hacían fuerza aquí en la boca del estómago a la persona y ustedes lo hacen y hacen el ejemplo y eso le duele a uno, ¿sí? Cuando la persona, ustedes le han hecho de todo, ustedes van y le hacen disimuladitamente al paciente, le hacen eso porque si usted va y se lo hace delante allá de la familia y todo lo que va a decir, ¿ustedes están matándome esta pobre hermana? Bueno, me lo están matando, ¿sí? Pero lo que uno quiere mirar es si realmente reacciona algún síntoma de dolor, ¿sí? Para mirar si esa persona tiene, responde o no responde. Ausencia de respiración espontánea, está la persona normal, usted ya hizo su reanimación, usted ya le, y cuando, de un momento a otro dejó de responder, entonces esos son signos de muerte, de una muerte clínica, pero ojo, usted no puede decirle allá, estar ahí, estar, no, se murió, no. Ausencia de reflejos cefálicos, constatación de pupilas fijas no reactivas o inactividad encefálica corrobada por medios técnicos, eso sí ya lo hace un médico. Allá cuando ya dicen no, definitivamente esta persona ya no hay nada que hacer. Esos son algunos de los síntomas que tenemos de una muerte clínica. Vamos ahora con la evaluación secundaria. Ya revisamos vía aérea para mirar si había algo que no permitía que esa persona respirara bien, ya revisamos que no tuviera nada en su vía aérea, ya la despejamos, pero definitivamente la persona no respira, entonces vamos a empezarle a hacerle la reanimación. Ya le hicimos la reanimación, ya tenemos esa persona en sí, ya está consciente, ya estamos esperando que llegue la ambulancia o la persona o el equipo, la entidad que nos venga a ayudar para recogerla y llevarla al centro asistencial más cercano. Pero mientras eso vamos a hacer la evaluación secundaria, ¿sí? Y vamos a empezar con el cuello, columna cervical, laringe, tráquea y yoculares. ¿Y cómo se hace esa evaluación secundaria? Recuerden que lo primero que todo es que debemos tener nuestra bioseguridad y cómo es, cuál es nuestra bioseguridad, la mínima bioseguridad que debemos tener antes de ir a tocar a nuestro paciente. Guantes. Guantes, sí señor. Entonces, tenemos nuestros guantes y qué es lo que vamos a hacer en nuestra evaluación secundaria. Vamos a empezar a palpar, a tocar a nuestro paciente. ojo, eso se hace de una forma muy ética, tanto para los hombres como para las mujeres. Cuando usted empieza a palpar su paciente, hablemos de una dama, cuando llega al lado de los senos, normalmente uno en las películas usted se da cuenta que eso cogen las tijeras y de una vez le rompen toda la ropa. ¿Sí? ¿Se han visto? No, en este caso lo que siempre vamos a hacer es sobreguardar a la persona. Si es una dama, pues usted no va a llegar de una vez a romperle la camisa y el braciel y todo y a que esté expuesta públicamente a todas las personas. Porque, ¿qué hacen las personas cuando llegan a un accidente? ¿Qué es lo primero que hacen? Fuera de que no le ayudan, ¿qué es lo primero que hacen? Robarle lo que tiene. Robarle lo que tiene, bueno, y después de eso, grabar. Grabar, muy bien, eso es lo primero que hacen, sacar el berraco celular y empezar a grabar y empezar a hablar. Si la ve, mírele cómo le quedó esa, ese ojo, no, se quedó sin ojo, no, si le ve las tripas por fuera, uy, no, esa señora se muere y grabándole. Entonces, se imagina que la estén grabando para que la publiquen en redes sociales como lo hacen y que la persona que le esté prestando el primer auxilio llegue y llegue y pum, la despoje de toda su ropa, pues está violándole su intimidad, ¿sí o no? Entonces, por eso, tanto en hombres como en mujeres debemos sobreguardar su intimidad, en este caso, pues a las mujeres, tratar de siempre cubrirle sus senos y sus partes íntimas a igual que a un hombre, ¿sí? Porque no falta el chistoso que lo esté grabando, lo suba y entonces empiezan a decir, uy, no, mire, esta es una puerca, no estaba depilada, estaba no sé qué, o lo tiene muy chiquito, lo tiene muy grande, eso pasa y la idea es que no nos centremos en eso, sino que nos centremos en ayudar a la persona. Vamos a empezar a palpar a la persona y vamos a empezar desde nuestro, desde el cuello y vamos a mirarle su columna, su laringe, su tráquea y sus yoculares, ¿sí? Y de ahí vamos hasta la punta de los pies y los brazos, todo, ¿cómo es la forma correcta? Tocando, usted va tocando y usted va a sentir si hay una fractura, ay, pero yo cómo siento que hay una fractura, por dos formas, la primera porque usted toca y usted va tocando y va mirando la cara de la persona, entonces si usted le tocó el, el, se me olvidó el nombre, el codo a la persona y usted vio que la persona guiñó un ojo o arrugó la frente o hizo ay, entonces usted ya sabe aquí hay algo, ¿sí? O a veces la persona está en shock y ni siquiera pues siente el dolor y usted puede pasar, pero usted está tocando y usted sintió que tiene una hundidura y que normalmente uno no tiene una hundidura o que usted estaba tocando y sonó como cuando se quiebra un huevo que hace así, así, entonces usted dice, uy, ahí hay algo, entonces uno ya empieza, uy, no, acá tengo que tener cuidado porque aquí puede haber fractura o no, aquí tiene una herida corto punzalte o una herida, ¿sí? Entonces ya empieza usted a evaluar, a hacer esa evaluación secundaria en todo el cuerpo de la persona, ¿sí? Entonces empezó desde la cabeza, tocó la cabeza y va mirando siempre a la cara de la persona para mirar qué muecas o qué actitud está tomando la persona, siguió en su cabeza, cara, baja el cuello, pecho, a las mujeres alrededor de los senos, baja y empieza a bajar, toca abdomen, toca todo lo que es costillas, baja la pelvis y va tocando, absolutamente es tocar todo, llegó a la pierna, entre pierna, en medio de las piernas, no quiere decir que le va a ir a coger ni la vagina ni el pene a la persona, pero sí le va a tocar el comienzo de su pierna para mirar que no tenga nada, ni fracturas, ni cortaduras, ni absolutamente nada, ¿sí? porque puede que también cuando hablamos de yugulares, ¿dónde queda la yugular? en el cuello, en el cuello y tenemos otra también, en la pierna, en la pierna, puede que esa vena de la pierna esté también y la persona se nos esté sangrando por ahí, entonces tenemos que empezar a tocar y por eso es que se palpa absolutamente todo el cuerpo, no es que con eso nosotros queramos ir a mirar si la persona tiene buen físico, no tiene buen físico, si está gorda, si está flaca, no, estamos haciendo una evaluación secundaria para que cuando llegue las personas que lo van a trasladar al centro médico más cercano, usted le pueda decir, no, mire, él es un paciente de 35 años aproximadamente, sufrió un desmayo mientras se realizaba esta tarea, creo, posiblemente se intoxicó cuando estaba por el fumigo que estaba aplicando y cuando se cayó parece ser que tuvo un golpe en la cabeza y le ocasionó que se la abriera, ¿sí? Entonces, ¿por qué? ¿Y usted por qué sabe? Porque yo ya le palpé, yo ya miré y por dónde era que tenía la herida o si tenía o no tenía herida, ¿sí ven? Entonces, ya con eso usted ya le está dando una, una, ¿qué? Una guía a la persona que la va a trasladar para que cuando llegue al hospital él le pueda decir al médico es urgente, no es urgente, puede esperar o no puede esperar, ¿sí? ¿Claro? Sí, señora. Entonces, seguimos con nuestra evaluación secundaria, tórax, en el tórax ¿qué vamos a revisar? Asimetrías. Normalmente, nuestro cuerpo es perfecto, así seamos gorditos, flacos, pequeños, gordos, altos, bajos, nuestro cuerpo es perfecto, blanco, pálido, nosotros somos perfectos y siempre va a haber una asimetría en todo, entonces usted tiene que empezar a revisar que el tórax sean los, tanto derecho como izquierdo sea igual, ¿sí? Que el abdomen normalmente uno lo parte en cuatro, todo esto que yo les estoy diciendo, cuando lo digo lo parte en cuatro, no es que va a coger un cuchillo y lo va a partir, no, es líneas imaginarias y esas cuatro partes del abdomen deben estar asimétricas, deben ser iguales, ¿sí? Mirar, si usted va oprimiendo uno de esos cuadros que le acaba de hacer en el estómago y va mirando la cara de la persona, con eso usted puede ir mirando, si usted le hizo en el derecho, uy, le dolió, ahí hay algo, ¿sí? O lo tiene morado o está rojo y usted va tocando y de una vez va mirando, ¿qué? Temperatura. De una vez con eso usted va revisando la temperatura de la persona, si la persona está muy sudoroso o si la persona está muy, muy caliente o si la persona está muy fría. Entonces, ¿sí de que usted a la vez está haciendo en tan poquito tiempo usted está haciendo que casi que todo? Porque recuerden que eso no lo vamos, nosotros lo vemos acá en cuatro, seis horas, pero ustedes lo deben hacer allá entre 10, 15 minutos máximo. En el abdomen tenemos que hacer la inspección, la palpación por cuadrantes, ¿sí? Mirando. Que una chocolatina no esté descuadrada por ahí. Sí, señor, que no esté derretida, bueno, casi que todas están derretidas, ¿sí? Pero que no sea, que nada, que usted al palpar usted no vea nada inadecuado, pues además de lo que si es gordo, flaco, bueno, ¿sí? Pero que usted no vea que hayan unos morados diferentes o que usted vea que usted le hizo la palpación y la persona saltó o se quejó demasiado del dolor, ¿sí? O que usted le tocó y esa parte del abdomen, un solo cuadrante del abdomen está calientísimo, ¿sí? Entonces, usted ya, esa información usted se la brinda a la persona que va a hacer el traslado. La pelvis también va a ser una inspección, una palpación y la es inestable, si es inestable o no. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Le vamos a poner las dos manos sobre cada lado de la pelvis y vamos a tratar de hacer un poco de presión. No es que tampoco se le vaya a echar allá con todo el cuerpo, no. un poco de presión para mirar si es estable o es inestable, si la persona se queja o no se queja. Entonces, ahí uno puede decir, uy, no, ella de pronto está fracturada, ¿sí? Para eso es que se hace la inspección de todo el cuerpo, ¿cómo? Palpando. Eso es lo que nosotros vamos a hacer con todo el respeto posible a la persona que está ahí. Pero, ¿qué es Pamela Anderson? Imagínese usted el compañerito que ha participado tanto y dirá, uy, Pamela Anderson, yo haciéndole esto. No, en ese momento, no, ¿qué es Pamela Anderson, Cindy Carford? Bueno, todas esas bellas modelos que tenemos en ese momento, no. Se olvida y es pendiente de la persona porque usted lo que quiere es salvarle la vida, ¿sí o no? ¿Es así o no es así? ¿Se fueron? extremidades, tanto brazos como piernas también se deben revisar. ¿Qué se le revisa? deformidades, el dolor, el color, los pulsos distales y la sensibilidad. Por eso es que mientras usted está palpando, usted tiene que ir viéndole la cara al paciente porque usted necesita mirar cómo está actuando él, qué reflejos se está haciendo, ¿sí? Y normalmente cuando uno tiene una una herida y a usted le pasan y usted hace cualquier cosa, guiñe un ojo, ay, o se queja o cierra o se aprieta los labios o cierra los ojos o los abre, ¿sí? Entonces eso es lo que uno tiene que ir mirando en esa evaluación secundaria. Listo, terminamos nuestra evaluación secundaria, ya vimos que tenía el paciente, solo tiene un pequeño golpe en la cabeza cuando se desmayó que había una piedra y pues le abrió, no más. Vamos ahora a hacer el, está en el piso, lo vamos a trasladar a una camilla. ¿Cómo se hace el traslado de la camilla al piso? Será que uno lo coge de un pie del otro del otro del otro pie, uno de un brazo del otro del otro brazo y a conteo de tres y encima de la camilla? Entre cuatro cada uno de una extremidad y a la camilla. No, 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 este, sí, no sé, este, no, se coloca de medio lado uno atendiendo así como se ve la imagen, uno atendiendo a la camilla. Exactamente. Entonces, lo que buscamos es siempre que la cabeza no la mueva, ¿sí o no? Y lo vamos a hacer en bloque. Entonces, la persona está tendida en el suelo, lo queremos acostar o llevar a la camilla en bloque. Si hay dos personas nomás, pues lo vamos a hacer como muestra la fotografía. Si hay tres personas, pues la tercera persona se va a encargar de las rodillas hacia abajo, rodillas y pies y todo en bloque. Entonces, a uno, ¿para qué? Para voltearlo a un lado. A dos, para que le pongan la camilla casi que, que pegada o como le digo la palabra correcta, justa al, aquí al, a la espalda, al cuerpo de la persona, que simplemente cuando diga la persona a tres, sea simplemente entre los tres voltearlo y la persona ya queda acomodado y acostado sobre la camilla. ¿Sí? Ya solo lo que faltaría es asegurarlo con las correas. Ojo, el uso de las correas es muy importante en las camillas porque ustedes van a hacer un transporte, no lo aseguraron y cuando se dan cuenta el paciente no lleva una pierna colgando, el brazo colgando o está que se les cae el paciente. Por eso es importante que se asegure el paciente a la camilla. Para eso son las correas de la camilla y vamos con la cuarta tarea. Si en sus empresas o en sus casas ustedes tienen una camilla también, cójanla, inspeccionenla, háganle un aceito de vez en cuando porque ahorita hay mucho polvo y revisemos cómo se utilizan las correas porque uno muchas veces uno les dice bueno vamos a hacer una práctica de camillaje y empiezan y salen todas esas correas y dicen y estas correas dónde van o cómo van para qué se utilizan ¿sí? Entonces esa es la idea de la camilla que ustedes la puedan conocer que ustedes en caso de que necesiten ustedes sepan esta correa va y asegura aquí esta correa segura de acá y esta correa segura acá ¿será que los huequitos que ustedes le ven aquí a esta camilla son de adorno? No señora muy útiles Muy útiles ¿para qué? Unas para asegurar el paciente y las otras para levantar la camilla para moverla para transportarlo muy bien muy bien entonces por eso es que las camillas ya se están diseñadas de esa forma porque se le han hecho varios estudios se les ha hecho y se refiere que cada uno de los huequitos puede que pueden haber tres personas que ayuden como pueden haber solamente dos para que hagan un buen camillaje entonces por eso es que las camillas vienen con todas esas correas y con todos estos agujeros que ustedes le ven acá dudas preguntas inquietudes señor un un primer auxilio es un trabajo en equipo cuando se trabaja en equipo se hacen muchas cosas ¿sí o no? Mejoran los resultados mejoran los resultados nadie sabe todo todos saben algo y entre todos sabemos mucho yo no me las sé todas el ingeniero que nos está invitando a esta capacitación tampoco se las sabe todas aquí mi amigo que está participando tampoco pero él puede saber algo que yo no sé entonces entre todos sabemos muchas cosas y la idea de un primer auxilio es trabajar en equipo y que podamos cumplir la meta y cuál es esa meta ¿para qué prestamos un primer auxilio? para salvar al paciente para salvar al paciente o a la persona que tenemos ahí ¿sí? eso es para eso es que nosotros hacemos o prestamos un primer auxilio y lo debemos hacer en equipo ¿listo? claro hasta ahí lo que pasa es que a veces se puede tener bastante conocimiento lo que pasa es que a veces se puede tener bastante conocimiento o saber muchas cosas pero enfrentar ese momento de la verdad valga la redundancia pues a veces hay confusión a veces entra uno en shock porque uno no sabe qué hacer cómo actuar o algunas personas dicen no yo me las sé todas pero en el momento que ven sangre se desmayan se ponen pálidas ¿sí? entonces por eso es que todos debemos estar preparados ¿sí? y hacer simulacros de vez en cuando oiga y hacer unos avisados y otros sin avisar ¿sí? pero que cuando hagamos ese simulacro hagamos cuenta que es verdad porque normalmente cuando a uno le dicen simulacro ¡ah! eso es de mentiras ¡ah! eso tomémonoslo así de recocha ¡ay! como por cumplir y yo salgo y hago como por cumplir ¡no! hagámoslo bien y verá que cuando se nos presente nosotros ya hemos sentido ese miedo ese temor eso de que ¿qué hago en caso de que realmente me pase? listo atendimos a la persona ya le hicimos toda la 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 revisión secundaria y encontramos que tiene una hemorragia ¿qué hacemos? pero pues habría que valorar dependiendo qué tipo de hemorragia si es si es una hemorragia normalita en el brazo que tiene una preciso donde cayó había un pedazo de alambre y se con el alambre se rasgó la la piel y está que le sale sangre y no le ha parado entonces ¿qué hacemos ahí? qué podemos hacer ahí dependiendo de donde sea es en el brazo se cayó la persona había un alambre como ustedes trabajan allá en campo entonces era una se desmayó y con el alambre de púas la persona se rayó el brazo y y está que le sale sangre en el brazo qué hacemos con sola presión se puede solucionar eso un torniquete sola presión un torniquete no no solo presión no no es lo último que se puede hacer exactamente eso es lo último que se hace entonces listo hacemos presión ya me cansé de hacer presión entonces ¿qué hago? ya lo llamo ya lo llamo ya lo llamo ¿cómo me le va? ya lo llamo esté pendiente ya lo llamo me cansé de hacerle presión ¿qué hago? ya no quiero tenerle más ahí el trapo o el o la gasa ¿qué puedo hacerle? ¿se lo quito? ¿le dejo que siga sangrando? perdón no entendí la pregunta la persona tiene una herida en el brazo porque con el alambre de púas al caerse se rasgó la piel y la hemorragia no le quiere pasar ya cogieron una gasa y le están haciendo presión pero yo ya me cansé de hacerle presión y nada que le pasa el sangrado ¿qué hago? ya toca trasladar a un centro médico listo ya llamamos a la ambulancia no ha llegado la ambulancia pero yo ya me quiero parar de ahí porque es mucho sol estoy asolida y esa herida nada que le pasa la sangre con una venda eso con una venda entonces ya la gasa que tengo está muy llena de sangre la retiro o se la pongo o le pongo una nueva encima la venda va encima de la gasa que tiene exactamente entonces ya esa gasa que tiene está llena de sangre coloco una nueva encima de esa que tiene sangre y ahí sí coloco la venda ¿listo? no vamos a quitar esa gasa que está ya llena de la sangre no la vamos a quitar de ahí porque esa misma gasa o esa misma sangre en la gasa me va a ayudar a que empiece a hacer el proceso de coagulación ¿listo? entonces vamos heridas hemorrágicas definición ruptura producida en la piel o las mucosas de un agente traumático y por consecuencia se produce una hemorragia la hemorragia es el sagrado arterial venoso o capilar que sale de los vasos sanguíneos sin control alguno ¿listo? entonces tenemos unas heridas o unas hemorragias de sangrado capilar ¿cuáles serían esas? las normalitas así que uno medio cerrazguña aquí en la piel ¿sí o no? apenas la capilar la venosa que es ya cuando coge una vena y la arterial que ya cuando está una arteria dentro de esa herida o dentro de esa hemorragia entonces existen tres tipos de hemorragias arteriales venosas y capilares la arterial tiene una salida intermitente de sangre roja y brillante ¿sí? ustedes ven que así a medida de que va corriendo la sangre por las arterias así mismo va saliendo la sangre para y vuelve impulsa para y vuelve impulsa la venosa es la salida continua pero es una sangre más oscura y la capilar es la que normalmente cuando uno por ahí está haciendo el almuerzo y medio se corta el dedito o así esa es la capilar ¿sí? vamos con esta imagen la A ¿cuál sería? ¿qué tipo de hemorragia es la A según la imagen? ¿venosa? ¿la A es cuál? una arteria sí señor el de la arteria y la B la venosa la venosa y la C capilar es la capilar sí señora ténganlo muy en cuenta para que en caso de que ustedes tengan que reaccionar ante una hemorragia ante una cortadura o algo ustedes digan uy yo ya sé cómo es que tengo que actuar acá qué tengo que hacer cómo lo tengo que hacer ¿listo? una hemorragia interna signos y síntomas respiración rápida y superficial pulso rápido y débil piel pálida fría y sudorosa entonces ¿se acuerda que cuando yo les estaba les estaba contando que cuando ustedes hacen la 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 revisión secundaria del paciente ustedes van haciendo la palpación y de una vez ustedes van revisando si la piel está pálida fría sudorosa si se le ve morado si no se le ve morado entonces ahí es donde ustedes tienen que ir mirando si tiene una hemorragia interna esa persona o no bueno una hemorragia interna pueden haber hemorragias internas y la causa más común de una hemorragia interna que resulta de traumas es una fractura la pérdida de sangre más severa es acocionada por fracturas en la pelvis entonces es cuando hay digamos algún tipo de fractura que uno le dice o que le llama con herida abierta si fractura con herida abierta y es cuando uno ve ese rellero de sangre y uno no sabe si tocarle o no tocarle porque tiene el hueso partido entonces uno no sabe que hago o le controlo la hemorragia y le termino de fracturar o le o le ayudo con la fractura que hago si o no entonces son muchas veces las razones porque las personas ni siquiera se atreven a tocar al paciente porque dicen no está fracturado está que le sale sangre yo que hago primero que cojo primero cuántos litros de sangre tiene nuestro cuerpo bueno yo también quiero gaseosa gracias tranquila entonces les decía cuántos litros de sangre tiene nuestro cuerpo se me fueron todos se durmieron están en pausa activa bueno entonces vamos a hacer una pausa activa a ver vamos a alzar los brazos vamos a estirarnos vamos a levantar un momentico de esa silla nos vamos a estirar vamos a levantar nuestros brazos nos vamos a poner en la punta de los pies y nos vamos a estirar y espero de verdad que estén haciendo el ejercicio así como yo lo estoy haciendo créanme que esto es bueno cuando ustedes están en una capacitación estirarse ¿por qué? porque eso hace que el cuerpo cambie de posición y otra vez quede alerta para seguir recibiendo los conocimientos ya entonces nos paramos en la punta de los pies nos estiramos alzamos nuestros brazos ahora nos vamos a tocar la punta de los pies luego de tocarnos las puntas de los pies nos levantamos nos sentamos y ahora nos vamos a tocar la punta de la nariz si están haciendo el ejercicio si señora bueno ya ahora si un poquito más más suelticos ya pausa activa entonces les decía tenemos una hemorragia pero también tenemos una fractura ¿cómo actúo? ¿dejamos que la persona se desangre porque me da miedo la fractura? la idea es controlar esa hemorragia que tiene la persona ¿sí o no? porque recuerdo que nuestro cuerpo tiene muy poca sangre y nos podemos desangrar en 15 minutos ya estamos desangrados y la persona puede morir desangrada entonces por eso es importante controlar esa hemorragia independientemente de que la persona tenga la fractura o no la tenga ¿sí? ¿qué hacer en una hemorragia interna? si está inconsciente vomitando o sagrando por la boca coloque a la persona de costado recuerdan que cuando estábamos iniciando valoración primaria revisando que tiene si hay algo que está obstaculizando nuestra vía aérea les dije que si tenía vómito o sangre en la boca deberíamos acostarlo o hacerlo de lado para que lo que tuviese en la boca le pudiera ir saliendo entonces eso es lo que tenemos que hacer vamos a aflojar todas las prendas de vestir que ajuste aquella persona por eso es que uno normalmente ve que les desabotonan el pantalón que les desabotonan el brasier a las mujeres algunos dicen cuando hay accidentes de tránsito les dicen no les quiten el casco si en unas ocasiones no se les puede quitar el casco porque puede que tenga algo incrustado ahí o puede que el mismo casco le esté haciendo le esté sirviendo de control de hemorragia entonces por eso es que se les pide que no se les quiten los cascos si pero si aquellas prendas que ustedes están viendo que están muy ajustadas esas si se pueden aflojar tratar de mantener la temperatura corporal del paciente cuando una persona tiene una hemorragia interna empieza a sentir mucho frío elevar los miembros inferiores puede ser útil depende si es en un brazo pues tratar de elevarle el brazo si es una pierna pues tratar también de elevarle la pierna para evitar tanta pérdida de sangre no alimentar con sólidos ni líquidos recuerda primera sesión a ningún paciente o a ninguna persona que nosotros estamos atendiendo les podemos dar nada que la persona le dice yo tengo mucha sed tengo mucha sed me algo de tomar no le podemos dar nada porque no sabemos si esa persona tiene algo interno que nosotros no podamos ver y al darle algo que consuma podemos empeorar lo que si podemos hacer era que se acuerda que podíamos hacer quien me dice que era lo que podíamos hacer si la persona nos pedía agua humedecerle los labios muy bien eso si lo podemos hacer le podemos humedecer los labios y con eso es suficiente así la persona diga no yo quiero agua no podemos solo humedecerle los labios una hemorragia externa pues es un sangrado visible la persona tiene una respiración rápida y débil pulso rápido y débil piel pálida fría sudorosa confusión mental y eso es porque está perdiendo mucha sangre por eso debemos actuar como les decía independientemente de que la persona tenga o no tenga una fractura porque lo que tratamos es de salvarle la vida si ya tiene fracturado que podemos hacer pero si no es que si lo dejamos de sangrar la persona puede morir ya está fracturado ya lo que tenemos que hacer es controlar la hemorragia y que cuando ya lleguen los médicos y se ha trasladado allá pues ya ellos mirarán cómo van a hacer con su fractura esta que ustedes ven ahí qué tipo de herida de herida sería qué hemorragia sería capilar venosa o arterial venosa de herida abierta quién más venosa venosa quién más quién más se nos fueron se nos fueron a tomar gaseosa y no nos llevaron venosa venosa listo tenemos también aquellas hemorragias especiales y ya vamos a mirar esas hemorragias estos tipos de hemorragias las venosas las arteriales y las capilares pero además de eso tenemos unas hemorragias especiales que son cuáles las nasales oídos por la extracción dental o por los genitales la nasal a veces nos dicen uy eso fue mucho calor que me entró en la cabeza y por eso me dio esa hemorragia sí o no o entre los accidentes a veces uno ve que la persona está botando sangre por el oído o por ahí cuando la esposa le da una caricia con el con el sacador de frito también les trajo un diente ahí con el sartén sí o por los genitales sí entonces esas son hemorragias especiales que también tenemos que estar muy pendientes en caso de atender el paciente por eso es muy importante la palpación sí porque con eso usted está mirando dónde más está sangrando y cuál puede ser la razón por la que esté sangrando sí normalmente a un hombre no puede no le sangran los genitales sí o no puede decir que una mujer sí digamos que puede uno suponer que es que tiene el periodo sí pero uno si la persona está consciente uno le puede preguntar a la dama señorita tiene el periodo entonces ya le va a decir sí o no si le dice no y usted ve que le está sangrando sus genitales entonces usted uy ya que hay algo entonces toca estar pendiente para que cuando llegue los que lo van a trasladar darle a conocer eso que usted ha encontrado sí entonces tenemos diferentes tipos de heridas que nos ocasionan estas hemorragias tenemos las heridas punzantes como cuáles cuál cómo nos puede producir una herida punzante un destornillador un destornillador una una alambre de púas un alambre de púas entonces son punzantes son que le quedan un huequito un vidrio sí señora así tal cual usted la ve ahí en el en la imagen qué podemos hacer ahí qué acción podemos hacer ahí pues hacerle una la persona está consciente solamente fue pues la punzante la herida que se le ocasionó le hacemos una buena limpieza pero de todas formas debemos hacerla que vaya al médico por su IPS por qué porque no sabemos si la alambre que la que le ocasionó esa herida está oxidada no sabemos si esa persona está vacunada contra el tétano sí entonces pueden ser muchas cosas que si no se le toman a tiempo puede que esa herida se le infecte y puede ser perjudicial para la persona entonces por eso siempre debemos ir a donde un médico para que lo trate sí para que lo revise para que le mire muchas veces nosotros nos cortamos así como vemos ahí en la en la imagen y qué hacemos eso no fue nada eso yo voy me limpio me lavo bien con agua y jabón y voy me pongo una curita así o no el problema es a veces masajeamos para que para pretender sacar el óxido lo que tenga el que es lo que nos asignó la herida puede que su sistema inmunológico esté muy bueno y pues ella no le pase nada sí y listo sacó todos los patógenos y no pasó nada se le curó pero cómo puede que no y se vea usted perjudicado y se le infecte su mano y mire les cuento otra otra anécdota personal yo fui a una finca y eso es que uno va a pasar el el alambrado ¿no? y pasé y con el alambre pues así uno de esos así que uno medio se rasguña que le queda así el rasguñito ahí ya eso no pasó nada uno no le para bolas a eso como fue solo capilar y normalmente uno a eso no le para bolas y eso fue pasando ahí el alambrado ahí que uno alza el alambre un poquito y se mata así por debajo entonces había un alambre de puas así suelta oxidada y eso y preciso en la pierna que tengo la pequeña cicatriz que me quedó yo pasé y bueno me quedó ahí la herida yo no le puse cuidado pero a raíz de eso duré seis meses donde casi me quitan el pie a consecuencia de eso ¿por qué? porque pues yo lo vi que eso fue normal pero desafortunadamente en ese momento mis defensas no eran las mejores y además de eso la la el alambre estaba muy oxidada y se me convirtió esa herida tan mínima en algo tan grave tan grave ¿por qué? por yo no haberme hecho una buena limpieza por no tratármela a tiempo entonces por eso es muy importante que así usted vea que es tan mínimo tan poquito tratar de de darle el manejo adecuado que a veces uno se las quiere dar de superman ¿sí? y pues a veces las personas tienen muy buenos su cuerpo tiene puede ayudar a que no le pase nada pero otras veces no entonces es mejor vuelvo y les digo prevenir que tener que curar tenemos también los contusos o los cortantes doctora señora algo importante es que las personas tienen que tener en cuenta para esos casos después de haberse hecho todo eso mandarse a aplicar a ti tetánica sí señora por eso es que les digo que es importante que vayan al médico el médico les dice ella ya les va a preguntar ¿tiene la vacuna del tétano? sí o no y si no pues el médico le va a decir por favor va y se la manda a colocar o uno mismo normalmente sabe si la tiene o no la tiene ¿sí? eso es muy importante y claro yo en ese momento que que vacuna de tétano ni que nada uno chino uno no piensa nada de eso uno lo que piensa es en seguir el paseo y mire que las consecuencias de ese paseo me salió caro fueron seis meses que yo no podía mover el pie parecía eso era ese pie rojo negro verde inflamado como una pelota casi que me lo quitan y porque me lo raspaban y me lo raspaban y me lo raspaban y eso seguía peor 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 y que me llegó después de ser un rasguñito así por encimita me llegó casi al hueso de tanto infectado que lo tenía ¿por qué? por descuido entonces contusos o cortantes producidas por objetos de masas considerables o uno o demás bordes afilados ¿qué podemos tener algún elemento que nos pueda ocasionar una herida como esta? ¿Ustedes? una caída ¿una qué? no requiere una caída una caída una caída un hachazo sí señora ¿qué más pueden tener ustedes allá en su entorno de trabajo que les puede ocasionar esta herida? hasta un gajo de un árbol que le caiga por ahí en la cabeza exactamente o muchas veces dentro de las plantaciones o dentro de de las siembras las personas van y empiezan a arreglar a podar sus árboles a arreglarlos o a quitar ¿cómo se llama? chamizos o hierba que no les sirve y a veces dejan los palos así como puntudos porque dan el machetazo como de lado ¿sí o no? entonces queda como la punta así salidas y la persona va y se cae ¿dime? se dice en chamfle ah bueno pues yo no me sé bien los noves ¿sí ve que uno no se las sabe todas? ustedes le enseñan a uno también pues claro esas puntas que quedan así quedan a veces sobresalidas no falta que la persona no vea bien se caiga y preciso caiga ahí encima entonces esos también pueden ser o son heridas también que nos ocasionan en nuestro entorno de trabajo ¿dudas? ¿preguntas? ¿inquietudes? no en última que hay que tener mucho cuidado en todas las actividades que hagamos sí señor bueno entonces seguimos con nuestras con nuestros tipos de heridas las cortantes con un cuchillo ¿sí o no? con un machete son bordes bien definidos se producen con objetos y con estromos filosos con un pedazo de teja de zinc ¿qué más tenemos por allá con que ustedes se puedan hacer un vidrio? sí señora y la erosión o abrasión es cuando sin querer nos caemos nos raspamos que nos dicen uy le dio un besito al suelo al pavimento y el colgajo se desprende un cemento de piel que queda sujeto por un extremo al cuerpo y eso pasa también en muchas ocasiones cuando están ustedes guadañando ¿sí? y que a veces no están utilizando todos los elementos de protección y sale la cuchilla y pasa y o les deja un dedo colgando o un pie o cualquier parte del cuerpo por eso es que es muy importante siempre utilizar todos nuestros elementos de seguridad tanto de los equipos como de las personas por aplastamiento ¿será que nos puede ocurrir algo allá en el entorno de trabajo que ustedes tienen una herida por aplastamiento? sí señora listo las contusas frecuentemente frecuentemente y más por la labor que ustedes hacen que les toca estar llevando muchos galones muchas cosas pesadas para poder hacer la labor y abulsión son aquellas donde se separa y se rasga el tejido del cuerpo ¿qué equipo o elemento ustedes pueden utilizar allá que les ocasione eso? la guadaña la guadaña sí señor la macheta la macheta sí señor entonces tenemos que empezar a revisar cómo las usamos y qué hacer hoy solamente vamos a ver esos tipos pero en la próxima clase vamos a mirar qué hacer cuando o cómo controlar una hemorragia con cada cuando se nos presenta cada una de estas tipos de heridas que les acabo de presentar ¿listo? hoy hasta ahora estamos viendo esos tipos de heridas en la próxima clase que tengamos entonces vamos a ver cómo hacemos para controlar esa hemorragia dependiendo el tipo de herida ¿claro? claro sí señor ok dudas preguntas inquietudes ¿alguna pregunta? ¿alguna inquietud? no por favor recordarles que llenen el registro de asistencia que le envió la ingeniera al iniciar la capacitación Michael tiene el registro de asistencia y yo no sé cómo decir la ingeniera al inicio de la capacitación les envió un link en ese link ustedes lo abren toda la información que les están pidiendo recuerden que la deben llenar en cada sesión es para que lo tengan en cuenta ¿tienen alguna pregunta? ¿alguna duda? vuelvo y les digo por hoy vamos a quedar ahí en los tipos de heridas que podemos tener por el trabajo que nosotros desarrollamos o que desarrollan y para la próxima clase vamos a mirar cómo se detiene cada hemorragia según esos tipos de heridas ¿listo? ¿dudas? ah bueno señora ok muchísimas gracias no doctora usted muchas gracias muy amable perdón por ahí tantas molestias hacerlos parar hacerlos estirar espero que para una próxima vez podamos hacerlo preseñar para tomar tinto sí señor bueno ok bueno muchas gracias muchas gracias a la profesional Kelly por toda su información en esta jornada agradecerle nuevamente a ustedes que nos han acompañado nuevamente el día de hoy de forma virtual también a las personas que están en la cámara de comercio sede de Tauramena muchas gracias por estar acompañándonos le recordamos a las personas que no han podido todavía de pronto o que no han realizado su registro mediante el link ahí se encuentra en el chat para que puedan ingresar y puedan realizar su inscripción también le recordamos que la próxima capacitación es el día 9 de marzo este día estaremos culminando esta temática de primeros auxilios y manejo de sectores entonces recordarles nuevamente a las 3 de la tarde el 9 de marzo para que estemos pues agendándonos desde una vez y podamos participar de forma activa muchas gracias nuevamente a todos ustedes a la profesional Kelly por todo su conocimiento a su merce muchísimas gracias que tengan una excelente tarde término igualmente hasta luego perfecto entonces Dios bendiga a todos los participantes gracias por acompañarnos y nos vemos nuevamente con la ayuda de Dios el 9 de marzo gracias buena tarde muchas gracias 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 bendiciones bendiciones leidy leidy no veo el enlace como registrar gracias gracias la voy a compartir la voy a compartir sí le dan esos tres puntos le dan esos tres puntos y ahí le aparece el chat aquí me sale en la ventana que dice mi traje de la llamada compartir pantalla a ver sus títulos su títulos su títulos el enlace el enlace el enlace entonces le di clic ahí sobre él y me permitió de una vez hacer le voy a enviar el enlace a través de whatsapp así le queda más más sencillo ah ok perfecto gracias ya se lo envió señor otoniel muchas gracias bueno sí señor sí aquí quedó conectado de aquí devolver ve ahí está ahí está ahí está escuchando ya me escuchaban a mí ah allá me escuchaban a mí jajaja ah a 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 Él lo mandó. Aquí lo mandó, creo que fue y no da. Ya tengo escuchado. Ahí está, aquí es el línago más. Con esta todavía. Gracias. Gracias.